Cuando hablamos de optimizar un videojuego para sacar un extra de rendimiento dependiendo de nuestro hardware, lo primero que se nos viene a la cabeza sin duda alguna es bajar los ajustes gráficos. Existen parámetros que se han estandarizado a lo largo del tiempo en el PC Gaming como la resolución, las sombras, el antialiasing, etc. Pero lo que muchos en este caso se preguntan y seguramente muchos otros no sepan, es para que poronga funciona cada parámetro que podemos modificar dentro de los ajustes gráficos de un videojuego. Y más importante aún, ¿cómo en teoría debería de afectar el rendimiento de nuestros componentes y qué disminuye o aumenta visualmente hablando? Estas son preguntas que me encuentro con bastante frecuencia entre mis comentarios y navegando por internet, sobre todo cuando estamos hablando de personas que apenas ahora se están uniendo a todo esto del PC Gaming. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cómo funcionan los ajustes gráficos dentro de Valorant, de qué forma influyen visualmente hablando y si vale la pena o no tenerlos activados. Pero primero que nada darle las gracias a los miembros del canal. Ya saben, es la opción que te permite hacerte miembro del canal, apoyarlo de forma económica y así juntos mejorar el contenido del mismo. Link en la descripción o si no dale click al botón azul que dice unirse. Claro, si no puedes unirte al canal simplemente con dar like, suscribirte y seguir periódicamente el contenido del canal me ayudas un montonazo. Así que dejando de lado el jodido spam, vamos a ver qué onda con los ajustes gráficos en Valorant. Con gráficos al máximo Valorant se ve así. Si por otra parte ponemos los gráficos en medio, ciertamente se pierde algo de calidad gráfica. Pero el downgrade tampoco es tan grande con respecto a calidad alta. Cuando lo ponemos en calidad baja, aquí sí que podríamos llegar a empezar a hablar acerca de una pérdida clara y contundente de los detalles en texturas. Ciertamente tampoco se ve mal del todo, pero sí que es cierto que se puede llegar a ver que es un videojuego bastante plano. Hay pocos detalles que pueden llegar a distraer y seguramente este sea uno de los motivos por los cuales a los pros les gusta tanto jugar en gráficos bajos cuando se trata de ser competitivo. Pero bueno, vamos a tratar de desglosar completamente cada una de las opciones gráficas que existen ahora mismo dentro de Valorant. Para qué sirven cada una, en qué afectan visualmente hablando, en cuanto a rendimiento y a qué componente en concreto se le exige cuando las ponemos en alto, medio, bajo, o las activamos o las tenemos desactivadas. La primera opción que vemos cuando nos metemos en la calidad gráfica de Valorant es directamente el renderizado multi-hilo o también llamado multinucleo. Se puede activar y desactivar y en este caso lo único que va a hacer es tratar de sacar el máximo provecho a hardware de gama media o gama alta, incluyendo por supuesto que tengas un CPU lo suficientemente potente y una GPU que en este caso no se esté utilizando al 100%. Esto también está presente en otros videojuegos como por ejemplo CSGO y Fortnite y arriba a la derecha te dejo una tarjeta en la que puedes ver un video dedicado acerca de esto. El segundo apartado que nos encontramos es en este caso el de la calidad de materiales, uno de los que más hace impacto en cuanto al rendimiento visual del juego. Va bastante de la mano con la calidad de las texturas y con el filtrado anisotrópico, pero estos dos los vamos a ver un poco más adelante. Si nos fijamos en la calidad más baja, tenemos un videojuego bastante plano, con prácticamente nada de detalles en estructuras y tampoco en superficies, y cuando lo pasamos directamente a medio se pueden ya observar ciertas mejoras por ejemplo en las texturas de las estructuras, la madera tiene mucha más presencia, existen ciertos cambios de iluminación como por ejemplo en los guantes del personaje y el tablero marcador de arriba a la derecha, y cuando ponemos este apartado en alto directamente es cuando notamos la mayor diferencia de todas. Siendo que no solo ahora han mejorado la calidad de las texturas, hay mucho más detalle en la madera, en los guantes del personaje y no solamente a calidad de resolución de texturas como tal, ya que esto no es lo que afecta directamente este filtro, sino que en este caso también hay texturas que ahora son como en 3D, por ejemplo las pequeñas líneas que se pueden ver en el guante del personaje, además añadir muchísimos otros detalles. El siguiente apartado es el de calidad de texturas, de nuevo se puede poner tanto en bajo como en medio y alto, pero realmente no tiene un impacto tan grande visualmente hablando como si que lo tiene la opción anterior, la de la calidad de materiales, de hecho la única diferencia sustancial que pude llegar a conseguir después de mucho tiempo de tratar de buscar diferencias entre alto y bajo, fue esta pequeña zona de aquí que cuando hacemos bastante zoom se puede llegar a decir que tiene mejor resolución en una que en la otra, de resto es algo prácticamente imperceptible. Cabe resaltar que estas dos opciones gráficas afectan directamente a la GPU, específicamente a la cantidad de VRAM que tenga tu gráfica, ya saben la memoria que se encarga de almacenar las texturas que son cargadas dentro de videojuegos, en el caso de que sea una integrada en este caso se le va a dar la memoria RAM por parte del sistema. El siguiente apartado es el de detalles, se puede poner tanto en bajo como en medio y alto, y de nuevo, no es una opción gráfica que tenga un impacto tan grande dentro de lo estético dentro del videojuego, cuando esta en bajo el videojuego se ve así, bastante plano, no hay mucha presencia en las texturas, y ciertamente se nota algo apagado todo lo que tiene que ver con sombras, y por otra parte cuando lo ponemos en alto, aparece lo que se conoce en muchos videojuegos como oclusión ambiental, un efecto de sombreado que se utilizan bastantes videojuegos para contornear ciertas cosas dentro del escenario, dando así un efecto de profundidad, además de un par de manchas que también aparecen en la textura de la pared. De nuevo, todo esto va directamente cargado a la GPU, ya que de hecho el tema de sombras es una de las cosas que más hace que las gráficas sufran. Luego tenemos una opción bastante curiosa y al mismo tiempo prácticamente inútil. Calidad de la interfaz. Se puede poner en bajo, medio y alto, y la única diferencia que tiene es la que están viendo ahora mismo en pantalla. Un pequeño efecto de desenfoque, algo de luminosidad de fondo, y simplemente sirve para hacer que cuando estés en pausa dentro de una partida, la pantalla se vea mejor. Vamos, que si esto consume rendimiento gráfico y te puede llegar a bajar FPS, no entiendo ni siquiera por qué está dentro del juego. El siguiente apartado que tenemos es el viñetado. Se usa bastante dentro de la fotografía para tratar de focalizar una zona en concreto de lo que quieres llegar a mostrar en una foto, y en este caso en Valorant creo que lo utilizan de la misma forma. Da un pequeño efecto de sombreado en la parte superior e inferior de la pantalla, tratando de hacer que nuestra atención se centre simplemente en lo que está en el medio. Personalmente creo que estéticamente se ve bien, no es algo que esté demasiado presente, pero sí que lo puedes llegar a notar un poco, y no creo que consuma tantísimo rendimiento como para tenerlo desactivado. Si te gusta, simplemente déjalo activado y ya está. Lo siguiente sería la sincronización vertical. También se conoce como V-Sync, y en prácticamente cualquier videojuego competitivo que quieras jugar, te recomiendo que lo desactives al 100%. Sí que es cierto que te puede llegar a dar algo de stuttering, aunque si tienes más de 100 FPS seguramente no lo vayas a notar, y algo de tearing, que es cuando la pantalla se rompe, producto de una desincronización entre la cantidad de FPS que da tu gráfica y la cantidad de tasa de refresco que tiene tu monitor, pero si lo activas te va a dar un montón de input lag. El mouse va a ir como con retraso y realmente no lo considero algo útil. Llegamos al anti-aliasing. Este filtro se utiliza única y exclusivamente para tratar de reducir los dientes de sierra. Existen dos tipos de filtro dentro de Valorant, ahora mismo existe el FXAA, que consiste en desenfocar los bordes de todos los contornos, con la finalidad de tratar de hacer que desaparezca el fenómeno del diente de sierra. Y el MSAA, que está en X2 y en X4. Obtiene mejores resultados porque en este caso no utiliza nada para desenfocarlo, sino que directamente renderiza imágenes 4 veces más grandes que tu resolución actual, o dos veces más grande si está en X2. El MSAA es el que da los mejores resultados, aunque ciertamente el FXAA es el que menos rendimiento quita. Fuera de esto, esto simplemente va a afectar a tu tarjeta gráfica, ya que es una cuestión de simplemente resolución, y a la mayoría de los pros no les gusta jugar con anti-aliasing, así que decisión tuya. El filtro anisotrópico tiene bastante que ver con el tema de texturas. También afecta a la tarjeta gráfica, específicamente a la memoria overram, y un poco también al procesamiento, ya que juega un poco con la distancia de visión. El impacto visualmente hablando entre tenerlo en bajo o tenerlo en X16, que es el máximo, es prácticamente mínimo, pero la diferencia entre tenerlo desactivado y activado, es simplemente ver texturas definidas a más distancia de dibujado. En esta imagen por ejemplo, más definición en el suelo, la madera que cubre las ventanas, ciertas texturas que se pueden ver en la pared, y un poquito más de definición en todo lo que sería la vegetación. Ahora vamos con un filtro que se llama mejorar claridad. Según la misma descripción de Valorant en este caso, lo único que hace es tratar de dar contraste a los tonos medios. Vamos, que simplemente aumenta la profundidad de negros, realza un poco los tonos blancos, y listo, se tiene una imagen bastante más definida. Opción interesante si en este caso no consumiese rendimiento, y más si tomamos en cuenta que cada monitor y tarjeta gráfica a día de hoy te permite ajustar todo esto. Ah, y el impacto visual tampoco es que sea demasiado grande. La siguiente opción es luminosidad. Efecto, una vez más, GPU dependiente. En algunos videojuegos se les conoce como Bloom, y que no es otra cosa que un efecto de posprocesado que busca dar un poco más de presencia a los tonos super altos como por ejemplo los de las iluminaciones. También añade un par de efectos de luminosidad alarma, como por ejemplo reflejos, y sin duda alguna es uno de estos efectos que hace que el videojuego dé un salto de calidad visualmente hablando. Aunque de nuevo al tratarse de iluminaciones, también estamos hablando de consumo de procesamiento de la tarjeta gráfica. El siguiente ajuste es el de distorsión, se puede activar y desactivar, y realmente no encontré ningún momento en el cual pueda aplicarlo como un ejemplo claro de que así se ve desactivado o así se ve activado. Y de hecho en la descripción que hace la propia Riot dice que solamente se ve afectado el rendimiento cuando se están utilizando ciertas habilidades de ciertos personajes o explosiones en las que se puede llegar a aplicar este filtro. Así que si va a consumir rendimiento y la mayoría del tiempo no lo voy a estar viendo, yo lo tendría desactivado. Y por último nos encontramos con sombras en primera persona. Yo le llamaría oclusión ambiental 2.0. Parece que hubiesen dividido la oclusión ambiental completa en simplemente dos partes. La oclusión ambiental del ambiente, valga la redundancia, y la oclusión ambiental del personaje y el arma. Ejemplo claro de esto, cuando lo tenemos desactivado el sniper se ve así, y cuando lo tenemos activado el sniper se ve así. Tiene una pequeña sombra en donde está la mirilla, además de un par de sombras y efectos que se ven también en el arma. La diferencia prácticamente sería esa. Y bueno, como opción gráfica no sé si tendría que poner también la resolución, pero por si alguno no lo ha entendido, mientras más resolución más vamos a consumir GPU, y mientras menos resolución menos vamos a consumir GPU, pero va a tener que esforzarse más la CPU para poder darle órdenes a la GPU de que genere más cuadros por segundo, con lo cual si no tienes un CPU potente no vale mucho la pena. Y claro está que mientras más resolución tengas en este caso, mejor se va a ver la imagen del juego y mientras menos, más borrosa se va a ver. En fin, déjenme saber en comentarios que les ha parecido este video. Comenta debajo si te ha sido de utilidad o aprendiste algo nuevo, y como siempre los voy a estar leyendo. De nuevo gracias a todos los miembros del canal, subs, personas que dejan comentarios, likes, etc. Ayudan siempre un montonazo a seguir haciendo que la comunidad crezca, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.